Vivo feliz, vivo feliz Pues acabamos de ver esta música que es muy guapachosa, muy especial, con mucho ritmo Y pues esperamos que les haya gustado estas nominaciones Y vamos a pasar a otra nominación, no mi buen amigo Potter Claro que sí, claro que sí, es la categoría del mejor álbum infantil Si no me equivoco mi buen Macrox, entonces esta categoría está para los chamaquillos que nos están viendo en casa Vamos a verla aquí en el ascensor Mejor álbum infantil Marcos Guit, solo para bebés Jutson Mansebo, Canción Group 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 Es la portada del álbum El Escenario de Manny Montes De People Music Entertainment No hay nada mejor que vivir enamorado de ti No hay nada mejor que tu amor que nunca tiene fin Y saber que mi vida has cambiado Y mi pasado perdonado Nada es imposible de Enio Emanuel de EEE Entertainment Ser libre y volar y llegar lejos Tu amor no lleva nada No soy el mismo de ayer Estoy andando por un camino de fe No tengo miedo que pueda enfrentar Porque sé que a mi lado siempre está Una vez más hecho en casa de Miguel Saucedo de American Music Que con amor me hizo Dios Y era yo Que su imagen me creó Y era yo Que con amor me hizo Dios Y era yo Que su imagen me creó Hey pues que les parecieron estas portadas de diferentes álbums que acabamos de ver Porque también esto es reconocido en los premios alpas ¿No mi buen amigo Potter? Claro que sí Ya sabemos que en los premios alpa no solo se premia la cuestión musical Sino también toda la producción que hay detrás de las bandas, de los solistas, de los salmistas, de toda la gente que trabaja en esto de la música Pues de cierta forma se premia el talento para todos ellos Pero pues no hay que olvidar la parte importante que es darle la honra a Dios a través de esto ¿No? Claro que sí que el mejor premio es la corona que nuestro Dios nos va a dar Y todos los que están nominados lo saben perfectamente Y pues es muy padre participar en estos premios No hay que distraernos en banalidades muchachos Así que pues échenle y pues Oye nosotros también estamos lanzando una votación Después les vamos a pensionar un poquito de eso ¿No Macro? Claro que sí, tenemos nuestro top del ascensor Para que voten por los videos que más les gusten Ahí está en el Facebook Entonces pues los que les lanzan Láncense rápidamente Regresamos con la entrevista de Rojo Aquí en el ascensor Así que no se despegue Está bastante buena Regresamos al ascensor No No